Y muy emocionados porque ustedes ven la cantidad de chicas que hay y bueno, no me ponía a hablar, es un sueño, en realidad es un sueño y agradecemos sí agradecemos a toda la gente y al municipio y a las empresas Mucho esfuerzo chicos, cuánto tiempo hace que están juntando, recolectando plata de todos lados Hace mucho, mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo y este es un sueño que empezó hace un año y medio, dos años ya, el tema de los vestuarios Sí, un año, la verdad que uno pierde un poco ese es el panorama del tiempo Pero la verdad que bueno, las chicas re emocionadas porque bueno, es para ellas Así que bueno, como decía Cata, agradecer a los socios también que abonan su cuota mensual con muchas ganas y todos saben que en definitiva es un fruto para que lo puedan usar las chicas Sí, no solamente es los vestuarios sino que es el taller de valores que hasta ahora se da y que estarían en este mismo lugar, la verdad que es un lugar de contención Hay 91 chicas que vienen acá, así que realmente es gratificante verlas como vienen con este frío y siguen y vienen de toda la ciudad y de Iraola, de Azucena, de todos lados De toda la zona, Cata, vemos, bueno, está terminado el techo pero le falta bastante todavía para que termine de ser vestuarios, ¿qué es? ¿Cuánto dinero estaríamos hablando? Y nos faltaría, en realidad tenemos los materiales de casi toda la obra Si nos faltaría, termina para la mano de obra y nos faltaría 100.000 pesos que serían 1.000 pesos por chica, si pensamos por persona invertida en educación serían 1.000 por 91 chicas, así que 100.000 pesos que si ponen 100 pesos, 1.000 personas La verdad que les agradeceríamos si se pueden comunicar con nosotros y colaborar y la verdad que es un re empujón que en 20 días te echamos, gracias al municipio ¿Aberturas y todos ya tienen esos materiales? Sí, esos ya están comprados y ya están próximos a colocarse Chicos, ahora van a tener también en unos minutos la presencia tal vez del intendente de la ciudad Miguel Lungui, viene a ver la obra ya techada Sí, nosotros cuando nos reunimos el 15 de mayo, le dije que en un mes volvíamos Así que en un mes, claro, así que ya nuevamente estamos en la vuelta porque realmente es algo que es educación, que no se ve, esto sí se ve pero la educación no se ve y las chicas ya tienen algunas 22 años y estudian económica, estudian educación física y nosotros colaboramos con esas chicas para que ellas sigan estudiando en la universidad ¿Chicas de qué edad a qué edad integran acá? Y bueno, nosotros tenemos dividido por varios grupitos tenemos las pumitas que son a partir de 5 años hasta más o menos los 9 después tenemos las categorías U12, la U14, la U16 y la U18 y hay chicas que ya están en edad de estudios universitarios y terciarios así que muchas, muchas edades se abarcan y esto en definitiva, digamos, es un trabajo para hoy y es un trabajo también proyectado porque hay nenas de 5 años que por supuesto que van a seguir viniendo acá y van a seguir aprendiendo hockey hasta que formemos las mamis, alguno yo así que, digamos, es un beneficio también que se da a futuro y realmente que el barrio lo necesita la verdad que hay muchas chicas que gracias a estos proyectos pueden incluirse y pueden participar del deporte y pueden entrenar que de otro modo, bueno, capaz que sí, o se les complica mucho ¡Gracias!